Bienvenido a la sesión del día de hoy. Recuerda que lo que buscamos es estímulo. Dolor no es sinónimo de avance. Ve a tu ritmo, descansa cuando sea necesario e hidrátate cuando tu cuerpo lo pida. Si alguno de los movimientos no lo puedes realizar, haz alguna de las variantes que te mostraré. Recuerda que no son rutinas personales ni pretenden sustituir la asesoría personalizada de otro profesional, sino para sumar para tu movimiento en esta contingencia. Cuidémonos y sumemos todos. Si necesitas un plan personalizado, no dudes en contactarme. Te dejo mis redes sociales en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el calentamiento. Durante 5 minutos, procuremos separar el cuerpo para el estímulo. Realiza los movimientos de menos a más. Aquí te muestro diferentes ejercicios para que puedas realizar. No olvides respirar todo el tiempo. Música 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 Lo siguiente a realizar es un entrenamiento por intervalos En este caso la duración será de 4 minutos con un intervalo de 20 segundos de actividad Por 10 segundos de descanso absoluto Serán 4 ejercicios por lo que serían 2 rondas Puedes poner un cronómetro o utilizar alguna de las canciones de Tabata que puedes encontrar en Spotify Los ejercicios serán isométricos y son los siguientes Esta es la misión del día de hoy Es una sola ronda, no importa el tiempo que te tome Descansa cuando sea necesario y toma agua cuando el cuerpo lo pida Aquí te explico los ejercicios Burpees Ya sea completo o a la mitad, escoge la opción que más acomode a tus posibilidades Ya sea hasta abajo, medio o bajar un poco Al igual que el burpee, baja una altura que genere estímulo y que puedas controlar No olvides tener la espalda derecha Ya sea completa o corta, adáptala según tus parámetros Que la rodilla no rebase el pie Alterna piernas Baja hasta donde tu cuerpo lo permita Lagartija con toque de hombro Puedes apoyar rodillas si es necesario Cada lagartija con toque de ambos hombros cuenta como una repetición Lo ideal es que las rodillas vayan rozando el suelo Si no es posible, puedes hacerlo con la cadera arriba Vamos por el final Es otro Tabata Una dinámica igual a la que hicimos al principio Pero con diferentes movimientos Solo pierna derecha y lo más arriba posible Vamos por el otro lado Combina las piernas Solo puede quedar una pierna tocando el suelo Y eso fue todo por hoy No olvides dejar 5 minutos para estirar y recuperarte Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Cómo te fue con la rutina? Dale click aquí para suscribirte O dale click en cualquiera de estos videos Para que te adentres más al mundo de la salud Mi nombre es Isaac López Sigan saludables